Hola amigos, como siempre nuevamente saludándoles y agradeciéndoles por escoger mi canal. En esta oportunidad vamos a presentar una receta que es típica ecuatoriana. Vamos a hacer el caldo de patas de res. Entonces le voy a presentar los ingredientes. El ingrediente principal, las patas de res bien lavaditas, más o menos una libra. Ahora, mote, como el tanto de una taza y media, más o menos. Una tacita de cebolla blanca picada. Tenemos unos trocitos de cebolla blanca. No le picamos porque con este vamos a cocinar las patas. Una media cucharita de culantro en hoja. Aquí tenemos el perejil y el cilantro, que yo siempre digo hierbitas, es el perejil y el cilantro. Una cucharita más o menos de achiote. Vamos a necesitar aproximadamente una tacita de leche. Solo la vamos a utilizar lo que necesitamos, no necesariamente toda la taza. Maní en pasta, sal, comino, pimienta y orégano en polvo. Ok. Y por último, me olvidaba decirles un ingrediente que también es principal. Una media cucharita de ajo para hacer el refrito. Ok amigos, para la preparación vamos a poner en una ollita la mitad de agua, donde le vamos a dejar cocinar nuestra pata. Ok, la pata lavadita, limpiecita, la ponemos a hervir. Ok, vamos a poner con los trocitos de cebolla blanca y con unas dos cucharitas de cilantro y perejil. Así la vamos a dejar hervir durante una hora y media. Ok, mientras tanto vamos haciendo el refrito que va a ir en el caldo de patas. Ok, vamos a coger un poquito nada más de achiote. Vamos a poner un poquito de la cebolla blanca. Reservamos un poquito para poner encima cuando terminamos encima del caldo, ok. Le vamos sofriendo. Vamos a poner el ajo. Le vamos a poner las hierbitas del cilantro. Entonces esto vamos a sofreír un poquito, teniendo cuidado de que no le vayamos a quemar. Ok, como vemos, no dejamos que nuestra cebolla se queme. Vamos a poner el comino. Un poquito de comino. Un poquito de pimienta. Un poquito de orégano en polvo. Y también vamos a poner el orégano en su hoja. Lo vamos friando. Vamos a poner aquí unas dos cucharas de maní. Vamos a poner aquí unas dos cucharas de maní. Dejemos que se mezcle bien con el refrito. No dejamos de mover. Y aquí es cuando le vamos a poner un poco de leche. Un cuartito de la taza que les había dicho. Y esto vamos a dejar que hierva como unos cinco minutitos. Ok, como ven, se vaya espesando poquito. Aquí le vamos a poner un poquito de sal. Y antes que espese demasiado, le apagamos esto y le reservamos. Ok. Ya que hemos dejado hora y media de cocinar el... Con otra pata, vamos a chequearle en qué estado está. Pues vamos a ver si se encuentra suave. Pues sí, ya está. Falta de cocinar un poquito, pero ya está bastante suave. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar los trozos de cebolla que pusimos aquí. Y tenemos que retirarle para que no aparezca en el plato desagradable. Pues así lo vamos a ir retirando. Luego de eso, vamos a colocar el refrito que hicimos. Vamos a terminar colocándole todo eso. Ok. Entonces aquí vamos a dejar que se termine de cocinar nuestra pata hasta que esté bien, bien blandita. Le dejamos tapado y le terminamos de cocinar. Ok. Le hemos dejado unos minutos y es el momento para probar cómo está la sazón. Si le falta sal o algo. A mí me falta un poquito de sal. Vamos a poner un poquito nada más. Y entonces va a ser el momento de colocar el mote. Colocamos. Ok. Y aquí le vamos a dejar hasta que la pata esté bien, bien blandita. Ok. Yo creo que son unos 20 minutos más. Le tapamos y le dejamos. Ok. Entonces después que hemos pasado 20 minutos, vamos a chequear. Y ya está. Perfecto. Está bien suavecita nuestra pata. Bueno, yo les quería avisar lo que hice. Yo vi que estaba el caldo muy grasoso. Yo lo saqué un poco de grasa porque para nuestro gusto es muy grasoso. Pero si a ustedes les gusta así tal como sale el caldo con bastante grasa, no lo tienen que sacar. Solo, simplemente es cuestión de gusto. Yo le he sacado todo este, este tanto de grasa porque es demasiado. Para nosotros es demasiado. Entonces yo lo he sacado y queda así. Ok. Entonces ya lo apagamos. Y vamos a poner un poquito de cebolla. La cebollita que hemos guardado. Y el resto de nuestras hierbitas. Cilantro y perejil. Ok. Entonces eso nos queda así. Así nos queda el caldito. Entonces ahora vamos a servir. Entonces cogemos nuestra pata. También cogemos mote. Ok. Para que vean que todo va dentro del plato. Ok. Vamos a poner el caldito. Ya. Eso es todo. Ok. Eso es todo. Entonces amigos espero que les haya gustado esta facilita receta. Y que se animen a hacerla. Entonces nada más que me resta decirles buen provecho. Y nos vemos en otro próximo video. Bye bye. Chau.